Si tu banco dio su mejor cara, diciendo que era más grande ser bueno, te hizo reír con momentitos y dijo que nunca cobraría comisiones, y ahora se ríe de ti, disfrazándola de pequeños cargos diarios, pues ¿cuántas caras tiene tu banco? En Banamex tenemos una sola cara, la de la verdad, y te damos los productos y servicios bancarios más serios y confiamos. En Banamex no prometemos.